Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar cómo instalar Postgres en CentOS. Para ello nos estaremos guiando por la entrada de mi blog personal y dejo el enlace en la descripción del video. Comenzar diciendo que Postgres SQL es un avanzado, robusto y poderoso sistema de base de datos objeto relacional con gran reputación en el entorno empresarial, diseñado para la escalabilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la alta disponibilidad. Es compatible con una gran parte del estándar SQL y ofrece muchas características modernas como consultas complejas, llaves foráneas, disparadores, vistas actualizables, integridad transaccional, por supuesto también integridad referencial, control de concurrencia, multiversión, funciones, operadores, funciones agregadas, poderoso motor de procedimientos almacenados y un esquema de seguridad potente y flexible. Postgres presenta dos componentes principales. Uno es el servidor Postgres que gestiona las bases de datos, los usuarios y las tareas de replicación. El otro es el GEL de Postgres que es un programa CLI que permite conectarse al servidor Postgres y ejecutar consultas de base de datos y tareas de administración. Comentarles que Cento es un sistema operativo de tipo empresarial robusto, seguro, confiable y estable. Que como pueden observar aquí en la entrada de mi blog personal, estoy para realizar el proceso de instalación de Postgres en Centos, lo hice en una plataforma que se llama clouding.io, que es un proveedor VPS, pero esta parte no la vamos a hacer durante el video porque yo tengo preparada una máquina virtual y lo vamos a hacer en una máquina virtual. De todos modos, yo dejo el enlace a la entrada de mi blog personal en la descripción del video, por tanto usted puede obtener más detalle de estos pasos que realicé durante el proceso de instalación en la plataforma clouding y que ahora vamos a omitir. Por lo tanto, vamos directo a instalar Postgres y para ello vamos a usar el administrador de paquetes DNF que nos permite instalar, actualizar y eliminar paquetes del sistema operativo base. Para instalar por SQL vamos a ejecutar el siguiente comando, que contiene tres paquetes fundamentales, que es Postgres SQL, el cual contiene el cliente más la documentación HTML. El Postgres SQL Server, que es el servidor de base de datos en sí y el paquete Contrip, el cual contiene varios módulos extras para extender la funcionalidad. De su servidor Postgres SQL, por lo tanto, vamos a copiar el siguiente comando con el objetivo de agilizar en el video, vamos a copiarlo tal y como está en mi blog personal, lo vamos a pegar y vamos a instalar usando el usuario root. Tengo un error, tengo un error, ya eso lo arreglé en mi blog, vamos a refrescar. No parece que no, pues simplemente tenemos un error con el nombre de aquí, luego lo voy a arreglar en la entrada del blog, pero es con el paquete Postgres SQL Server. Que está mal escrito Postgres SQL Server, luego lo arreglo en mi blog, por lo tanto, vamos a arreglarlo aquí ahora en el comando con el objetivo de agilizar y vamos a instalar. Ahora sí. Decimos que sí. Y ya hemos culminado el proceso de instalación. Ahora debemos continuar con los siguientes pasos para que su servidor de base de datos sea o esté listo para usarse. Estos son algunos comandos o alguna información adicional que tengo, que puse en la entrada del blog, que luego usted puede consultar, pero que yo voy a omitir en el video con el objetivo de ir más rápido. Si, esta parte sí la quiero comentar, porque si usted trata de conectarse al servidor Postgres ejecutando el siguiente comando va a obtener un error y es porque no he inicializado el servidor de Postgres. Así que antes de usar el servidor de Postgres debe inicializarlo. Esto solo ocurre en CentOS. Aclaro, esto solo ocurre en CentOS o en las distribuciones basadas en RedHack Enterprise Linux, porque en Debian, por ejemplo, usted no necesita inicializar el servidor de Postgres, o sea, este paso que voy a hacer a continuación, porque ya el mismo proceso de instalación lo hace. Por lo tanto, aquí en CentOS, sí, en las distribuciones basadas en Debian, no es necesario. Ahora, vamos a inicializar el servidor de Postgres. Copio y pego, aquí debe ser igual con el usuario de ROOP. Y listo, hemos inicializado el servidor Postgres. Ahora, vamos a continuar con el siguiente paso. El siguiente paso es comprobar el estado del servidor, de su servidor de base de datos, para saber si está funcionando o no está funcionando. Por lo tanto, ejecutamos el siguiente comando. También con sudo, es un usuario que tiene permisos de administración. Y como podemos observar, el servidor está detenido. Hemos usado System Control, que es un comando que forma parte de la SWIC, System Deck. Y System Deck es el sistema de inicialización en las distribuciones basadas en RedHack Enterprise Linux, también en las distribuciones basadas en Debian, y que es el reemplazo. System Deck es el reemplazo a SysV5. Bien, por lo tanto, ahora vamos a iniciar el servidor Postgres, usando el siguiente comando. Y vamos a comprobar nuevamente el estado. Como pueden observar, el servidor se está ejecutando exitosamente. Aquí tienen otros detalles e información de su servidor. Y ahora, si quiere detener el servicio, ejecuta System Control Stock Postgres SQL. Si quiere verificar si el servicio se inicia con el sistema operativo, muy importante para entornos de servidores, ejecutan el siguiente comando. System Control is Enable. Vamos a ver. Vamos a ejecutarlo tal y como está aquí. Lo copiamos. Lo pegamos. Y nos inicializa con el sistema operativo. Por lo tanto, podemos habilitarlo. Y ahora comprobamos. Y sí, ahora sí. Bien, si quiere revertir este proceso, pues entonces, en lugar de Enable, ejecuta System Control. Es decir, en lugar de System Control Enable Postgres SQL, ejecutan System Control Disable Postgres SQL. Ahora nos podemos conectar, ya nos podemos conectar al servidor de base de datos usando el shell, el shell de Postgres. Que, como les comenté anteriormente, es un cliente CLI que se usa para la administración del servidor de base de datos y que permite conectarnos al servidor, crear bases de datos, administrar usuarios y ejecutar consultas SQL y realizar tareas de administración en general. También es importante señalar que Postgres SQL gestiona los permisos de acceso a la base de datos utilizando el concepto de roles. Un rol puede considerarse como un usuario de la base de datos o un grupo de usuarios de la base de datos, dependiendo de cómo esté configurado ese rol. Que, además, los roles pueden ser los dueños de objetos de base de datos. Por ejemplo, tablas, funciones, y que pueden asignar privilegios sobre esos objetos a otros roles para controlar quién tiene acceso a los mismos. Además, que durante el proceso de instalación se creó una cuenta de usuario llamada Postgres. Esto es importante, muy importante. Durante el proceso de instalación se creó una cuenta de usuario llamada Postgres. Este usuario tiene todos los privilegios sobre el servidor Postgres SQL y es similar al usuario ROOC en MySQL. Y además, que está asociada con la función predeterminada de Postgres. Para usar esta cuenta puede ejecutar el siguiente comando, como voy a mostrar, puede ejecutar el siguiente comando desde el usuario ROOC de su sistema operativo. Por ejemplo, vamos, aquí yo estoy con sudo, por lo tanto vamos a conectarnos con el usuario, a cambiar al usuario ROOC del sistema operativo. Y ahora nos vamos a conectar a nuestro servidor de Postgres. Como pueden observar, ya estamos conectados a nuestro servidor de base de datos. Si queremos salir, porque quiero mostrarlo ahora con sudo, ejecutamos el comando que ustedes ven ahí en pantalla. Ahora, con sudo lo voy a copiar para tratar de agilizar tal y como está en mi blog personal y también ya están conectados. Para obtener ayuda, pues presionan el comando GEL y ahí les da una guía de cómo seguir obteniendo más información sobre las tareas y sobre las tareas y digamos la sentencia o los comandos que puede ejecutar sobre su servidor de base de datos. Aquí vamos a salir y ahora vamos a ver el siguiente paso, que es la parte de crear usuario, crear base de datos y que se las voy a, no la voy a agregar aquí en el video, pues como les dejo el enlace en la descripción del video, ustedes lo pueden consultar. También, usted puede habilitar el acceso remoto al servidor Postgres SQL por defecto, en una instalación por defecto de Postgres SQL en CentOS, usted no puede conectarse desde un dispositivo remoto. Para ello, tiene que habilitar el acceso y seguir lo siguiente, seguir estos pasos que están aquí en mi blog personal. No los voy a hacer durante el video, pero si lo puede, usted lo puede consultar más tarde en la entrada de mi blog. Bien, esta parte, esta parte que están viendo aquí, que es la parte del firewall rules, es concerniente a clouding.io, por lo tanto, es decir, en una máquina virtual se debe omitir realmente, o en una red de área local, porque la configuración por defecto del muro cortafuego en CentOS le va a permitir conectarse a su servidor Postgres. De todos modos, si usted lo intenta conectarse y le da algún problema, pues comente y ya le estaremos dando alguna indicación al respecto. Bueno, aquí tenemos las conclusiones, es decir, que hemos aprendido ya cómo instalar un servidor Postgres y cómo inicializarlo, sin embargo, este es solo el comienzo. Por lo tanto, para continuar con este proceso de información, puede ir al sitio oficial del proyecto de Postgres SQL. Bueno comunidad, esto es todo por hoy, espero que les sea útil el video y nos vemos próximamente.